El poder corrompe, ya lo sabemos, y de eso se trata la corrupción. Y la clave es entender los llamados chorizos. El chorizo en primer lugar es un embotido, ¿verdad? Va más allá de la compra de carnes, salchichón y cervezas para una fiesta del Conavi. Factura de la bamba, por siempre. Algo tan simple como no existe tal cosa como un delito que se llama corrupción. Hay muchos delitos, lo cual yo no sabía, por supuesto, tampoco. Hay muchos delitos que califican dentro de lo que entendemos como corrupción. Entonces, era importante cerrar como la idea de que la corrupción es muy variada, que la entendemos de una manera tal vez más desde el hígado, más desde la cólera, y no entendemos cómo es cada uno de los delitos, qué implica la dificultad de que algunos de los delitos sean procesados, inclusive como el tráfico de influencias. Como no existe, nos contaba el profesor Achenchilla, entrevistada en este episodio, que no existe un condenado por tráfico de influencias. Y es uno de los delitos que más escuchamos. Entonces, sentimos que hay mucho tráfico de influencias, pero nunca se ha condenado a nadie. Porque es muy difícil de probar. Sí, del episodio 4, creo que lo que más rescato es la discusión sobre la impunidad. ¿Verdad? Sobre qué pasa con la impunidad y cómo se maneja el tema de la justicia. Porque, bueno, sí se habla sobre la necesidad de que realmente hayan castigos claros para las personas que incurren en actos de corrupción. Pero que hay muchísima impunidad en el país y que realmente, a pesar de todo el trabajo que hace el Ministerio Público, que hace un gran trabajo, cuando llega a los tribunales la cosa cuesta muchísimo más y de repente no hay posibilidad de generar sanciones claras hacia las personas que cometen actos de corrupción. Si yo le leo la lista de posibles dadivas que usted ha recibido, no me da el tiempo. También es una manera de alertar sobre la actualidad y los casos parecidos que muchas veces ni siquiera sabemos que están sucediendo. Es una manera de entender la corrupción y de verdaderamente sentarse a decir, como los discursos populistas que empiezan a decir, es que todo, esto es corrupción, esto es corrupción, esto es corrupción, esto es corrupción. Lo que hacen es justamente lo contrario. Cuando todo es corrupción, nada es corrupción. Porque entonces resulta que todo el Estado está infestado y es ultra corrupto y tampoco eso es verdad. La impunidad es un tema que es constante en los casos de corrupción. Es como un fondo que está detrás de los casos porque casi ninguno ha logrado llegar a los estrados de forma rápida. Realmente se toman años de años de años para poder juzgar este tipo de actos. Y a la hora de la hora realmente hemos visto que ninguna persona haya cumplido una sentencia que sea suficiente. Creo que eso genera como una sensación de que se considera que las personas pueden salirse con la suya y que la clase política solo quiere beneficiarse a sí misma. Y entonces este sentimiento de impunidad lo que genera es una ruptura con las instituciones sociales y gubernamentales del país porque se elimina la confianza. Y lo otro que tenía el episodio como lógica era como que no se sintiera que todo es un desastre, sino que hay caminos hacia donde ir. Y que eso es como la transparencia, la rendición de cuentas desde el Estado es posible. Y la transparencia como gran idea de que podemos transparentar, valga la redundancia, la función pública es posible. Y que hay muchísimos servidores públicos que son la gran mayoría, que no incurren en actos de corrupción, pero que es mucho más fácil. Y se oye mucho más algunos de los megacasos que se destapan cada año. Porque es un formato novedoso, interesante, que permite que la información sea accesible y que se entienda muchísimo mejor el panorama de lo que había sucedido. Son documentales muy variados, que utilizan material de archivo, edición, entrevistas, animación de una manera novedosa, poco vista en la tele nacional. Nos da información necesaria para la toma de decisiones en términos políticos y entender a qué deberíamos poner atención cuando estamos a punto de tomar decisiones relacionadas sobre para quién votamos en términos de gobierno y municipalidades. Para que no olvidemos de qué manera a veces se utiliza el Estado para beneficiar a algunos pocos. Y que realmente recupera la historia del país, que es historia reciente, entonces no necesariamente está tan bien documentada, ni se ha estudiado tanto. Y eso es un esfuerzo súper importante de que quede ya un registro claro sobre estos casos y muchas voces que analizan qué fue lo que sucedió. Los invito a ver la serie en la plataforma ucrq.tv. Es muy fácil, solo necesitan un correo electrónico y se hacen una cuenta que es totalmente gratuita. y pueden ver los cuatro episodios de la serie y además se quedan con un montón de contenido de mucha calidad de la plataforma de la U.